Cenicienta de club, busca príncipe azul y un paseo en un gran carruaje El chaval viste gafas de sol, una Harley y un gran tatuaje Catedrática de locio, sin fortuna en los negocios, matemática de números en rojo Cara dura con diez puntos de sutura por problemas con sus socios Buena pareja, un macarra y una diosa Encantadora de serpientes venenosas Él quemó un corazón en el techo de un bar hasta ver apagar su mechero Sus cartas marcadas jugaban un corazón negro Él quemó un corazón en el techo de un bar hasta ver apagar su mechero Rompió la baraja el destino de un corazón negro Decidieron buscar en bolsillos ajenos, fortunas que echaban de menos Aprendices de Bonnie and Clyde estampaban la liebre y el gato Tan felices se ven despachando sueños por un rato Que venden barato Que bajando del tren de su gozo acabaron sus huesos en un calabozo Buena pareja, corta historia pero dura Borró su gloria una mano de pintura Él quemó un corazón en el techo de un bar hasta ver apagar su mechero Sus cartas marcadas jugaban un corazón negro Él quemó un corazón en el techo de un bar hasta ver apagar su mechero Rompió la baraja el destino de un corazón negro Rompió la baraja el destino de un techo de un bar hasta ver apagar su mechero Él quemó un corazón en el techo de un bar hasta ver apagar su mechero Él quemó un corazón en el techo de un bar hasta ver apagar su mechero Él quemó un corazón negro Él quemó un corazón en el techo de un bar hasta ver apagar su mechero Rompió la baraja el destino de un corazón negro Y 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 un corazón Corazón negro 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 Corazón negro